Y bueno, esta mañana estamos hablando también de que los tremendos vientos que han azotado el sur de California ya ocasionaron estragos y son muchas personas en resida que se levantaron pues con el susto de que cayó un árbol. Así es, se cayó un árbol y además hoy no tienen luz todavía. Sandra Bonilla nos ha estado reportando desde temprano cómo están las cosas por allá. Sandra, buenos días. Así es, hay varias personas que se llevaron tremendo susto, otras que no tienen luz eléctrica, otras que no van a poder ir a trabajar debido a que como pueden ver este árbol se encuentra atravesado aquí en esta zona residencial en resida, ya que en horas de la noche por las ráfagas de viento muy fuertes que estuvieron presente pues cayó a media calle dañando dos automóviles. Ahora en la madrugada los residentes de esta zona pues se despertaron con ese susto, le fueron a ver si todo estaba bien afuera y llegaron y vieron cómo uno de los coches estaba muy dañado. Hablamos con uno de los propietarios y escuchen lo que cuenta. Pues a las dos y media de la mañana me avisaron que viniera para afuera un sobrino mío que vivió aquí a la vuelta. Salí para afuera y miré un árbol que se cayó arriba del carro. Estaba el water and power trabajando en los cables y me acerqué y este árbol que por muchos años ha podado y el viento tan fuerte que estaba lo tumbó y destruyó el carro. Así es, dijo también de que pues el auto está muy dañado, las ventanas están quebradas, él no va a poder ir a trabajar esta mañana porque se va a encargar de que cuando las autoridades vengan a remover este árbol pues ver cómo quedó su automóvil. Sin embargo pues muchas personas acá ya están recuperando la electricidad, son aproximadamente unas 1.400 personas que están hasta el momento sin ese servicio. Fueron dos apagones los que se llevaron a cabo en esta zona debido a los fuertes vientos y al derrumbe de este árbol. Así la situación acá en Resida. Yo soy Sandra Bonilla para Buenos Días Los Ángeles. Regreso con ustedes chicos al estudio.